muy bien queridos suscriptores bienvenidos a un nuevo episodio de pasando fatal frame 1 en xbox lo que vamos a hacer esta vez es vamos a ver el mapa ya descubrí que el botón select es el botón del mapa y vamos a ir a la sala que estábamos donde acabamos de entrar con la llave que quitamos el candado y pues vamos a abrir las puertas para descubrir que hay en esta puertita no podemos abrirla y hay que verificar cómo está la salud estamos bien bastante bien película tipo 14 y tres pibes espirituales no sé cómo se utilizan pero esperemos que todo salga bien aquí vamos a ver si no nos perdemos nada si había cosas aquí y ni siquiera nos lo marcaban bueno hay que investigar mejor porque qué tal si nos llegan a pasar mira qué es esto esto tengo idea de qué es en las muñecas que vimos hace rato aquí hay una vieja muñeca japonesa tiene el kimono descolorido lo extraño que no tiene polvo aquí cuesta un viejo kimono muy bien vamos a ver cómo eran los controles de la cámara arriba es arriba tengo que acostumbrarme todavía estos controles porque están un poco extraños no están como deberían estar muy bien vamos a investigar la sala contigua y tenemos parece un viejo bracero dentro hay un polvo que no consigo ver el fondo y entramos por esa puerta que tengo enfrente yo digo que lo más correcto sería que viéramos este pedacito aquí y esta puerta y vayamos para acá o miren está la puerta clasurada el papel de la mampara corredera está desgarrado se ve en el interior filas de libros viejos una biblioteca lo que yo hice en la biblioteca veamos esta puerta ok se parece el pasillo que está en el piso de abajo recuerda wow podemos ir aquí encontramos algo hay un rollo de película en el armario tipo 37 perfecto mujer en el espejo es la señorita tomoe porque ahora me di cuenta que iban el takamine que era el escritor el editor que no me acuerdo cómo se llama y la señorita tomoe que al padecer por lo que pocos sabemos tengo la misma marca de sogas que tenía koji la señorita tomoe líneas de cuaderno rojo 27 de agosto cuanto más sé de la mansión himuro más miedo me da está claro que es el tema perfecto para el próximo libro del señor takamine pero sinceramente este trabajo no me gusta en absoluto me da malas vibraciones no me parece no me parece no me apetece ir a esa mansión pero está pero es mi trabajo no supongo que tendré que ir además no quiero aprovechar la oportunidad de trabajar con el señor takamine sólo porque si 100 sólo porque siento cierto malestar además tampoco me ayuda el tener un sexto sentido para las cosas sobrenaturales a veces es horrible saber demasiado coloco el trozo de papel del cuaderno en el archivo la señorita tomoe presentía cosas primero vamos a antes de bajar quiero revisar toda la planta de arriba para ver que no estamos perdiendo nada la puerta está atascada e intentado tirar pero no se mueve ok bueno no podemos abrir esa puerta significa que sólo nos queda revisar la otra es una salida al exterior o parte del exterior no lo sé lo que vamos a hacer es regresar a la sala donde estábamos la sala de las puertas y de ahí checar la otra puesta la puerta hoy estoy probando otras configuraciones para el ex para la grabación y para la grabación de voz pero que ahora sean un poco mejores miren salimos a una terraza oh vieron ahí había una figura de una mujer demonios el patio una especie de patio perfecto creo que podemos llegar a ir en algún momento pero vamos a revisar este lado porque en la biblioteca era donde apareció la figura de una mujer vamos a ver no se ve nada en algún momento debe poderse abrir aquí quizá necesitamos algún herramienta o algo así la verdad es que no me acuerdo hace mucho que jugué este juego pero tengo que acostumbrarme a los controles bueno ah de acá ok volvamos a las escaleras que habíamos encontrado en esta parte y bajemos para revisar la planta abajo el espejo ¿por qué hace tantos espejos? ah sí que no podemos abrirlo 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 vamos Miku vamos corre corre Miku ok como cinemática es Mafuyu es Mafuyu ah espera oh 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 por la cámara tonta Está apretando el botón de la cama y no me hace caso Creo que se va a dejar otra parte tan fácil Ahí está Ahí está Ahí está Ah rayos Es muy fuerte Vamos, vamos No, no me voy a matar, me voy a matar Ok, nos vamos a poner Una medicina de mierda Recuperamos un poco la fuerza Vamos, vamos Y no me voy a despreciar en mi película tipo 38 Porque Enemigos peores vienen Volteamos rápido Vamos, ven Ya te vi, ya te vi Vamos Aunque se ve poquito a poquito Ahí está Ahí está, lo tengo Oh Dios, pensé que por un momento me iba a agarrar Ok, ¿de dónde venía yo? Ay, ¿de dónde bajé? Ay, mira, perdí Oh, bien, aquí llego Hay un trocito de papel en la grieta Creo que se va a alcanzar Recorte de prensa En la noche del día 3 La policía fue informada De que cuatro niños no habían vuelto a sus hogares después de las 21 horas En las aldeas vecinas existe una antigua superstición acerca de niños secuestrados por fantasmas Y algunos aldeanos sospechan que eso fue precisamente lo que les sucedió a los cuatro niños Coloco el archivo de prensa Bueno, artículo de prensa y mi archivo Oh, demonios Esperen, por aquí sentí la presencia de algo Vamos a ver, vamos a ver No ¿De dónde bajé yo? ¿Dónde están las escaleras por donde venía yo? Ah, aquí están, aquí están Ok, ¿dónde estamos? Ok Vamos hacia una puerta Oh, oh, estamos allá bien Ay, viene por aquí algo, ahí está Hay varios trozos de papel en el suelo Parecen parte de un cuaderno Líneas del cuaderno rojo 10 de septiembre, 8 de la tarde He visto claramente la imagen de una mujer delante del espejo que hay junto a la entrada Tenía el pelo largo y un gimono blanco Llevaba sogas atadas a los brazos y las piernas Y las arrastraba al caminar Me parece haber escuchado a Koji hablar de algo parecido Esta masión me produce una sensación muy negativa Coloco el trozo de papel del cuaderno en mi archivo Bien Y aquí hay una puerta, esperemos que se pueda abrir Hay una mancha roja oscura Como si de aquí fluyera sangre Oh, fuck Algo me dice que no debía haber entrado aquí Oigan, ¿cómo está la salud de Miku? Está bien, pero vamos a ponerla hasta tope por si acaso No me fío De estos fantasmas Vamos a ver si por aquí no perdemos nada Perfecto Ahora aquí vamos a entrar Y aquí vemos Ah, mira, 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 ahí hay algo Fíjula tipo 14 Perfecto Y aquí hay algo No, no parece que haya nada Y aquí no sé qué hay Oh, esto no se ve bien Esto no se ve bien Miren, ahí hay algo Hay algo que refleja la luz en la ciudad Agua sagrada Perfecto, agua sagrada Hay algo atado al pomo No se mueve Parece que son unos cabellos ¿Dónde estamos? Ah, miren Aquí es donde estaba La entrada, recuerdan Aquí está la entrada Donde está el piso deshecho Donde jugamos con el mafuyo Después aquí está el pasillo de las hogas Y aquí está el espejo Y aquí está la del cabello Pero no podemos A ver, vamos a ver No, está cerrada No podemos entrar ahí Y vamos a ver ¿Qué hay acá? Ah, miren, también hay algo Notas de la investigación El misterio de la doncella de la soga Encontré los escasos documentos Encontrados acerca del ritual Encontré los escasos documentos Encontrados acerca del ritual Se menciona en numerosas ocasiones A la doncella del santuario de la soga Sus brazos, piernas y cuello Están atados por cinco cuerdas No obstante, en ningún documento Se indica el papel que desempeña en el ritual Una teoría es que ella es un chivo expiatorio Pero me cuesta realmente creer Que se practicase un ritual tan sueno Bueno, vámonos Oh, oh Oh, oh Rires Rires, me están atacando Y algo ahí Vámona Lo tengo Vámonos, vámonos Ahí está Vamos, vamos, vamos Vámonos Vámonos No, está muerto Ya se murió Ah, Dios ¿Cómo está la salud? Ah, estamos bien, estamos bien Ok No fue tan buena idea entrar ahí Vamos a la otra puerta Pero por acá Oye, ¿qué es esto? Ah, sí, es parte de él Esperen, aquí hay algo Hay botones con caracteres Hay botones con caracteres Este dispositivo debe abrir la puerta Hay algo grabado Pero está atrancado Solo se lee una parte Apenas puedo distinguir ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? No sé No sé No tengo idea No sé Esperemos a encontrar más pistas Ya que sí llegamos a la puerta Vamos a entrar aquí Vamos, Miku No te grabes en la puerta ¿Qué hay aquí? Ok Puedo detectar un fantasma Ok, es para acá ¿Dónde estás? Felicula tipo 37 Ay, siento que nos va a atacar aquí No lo veo ¿Dónde estás? Tal vez está del otro lado De la pasarela Tenemos el mapa Sí, sí puedo entrar por ahí Aquí hay otra cosa Ritual del estrangulamiento El ritual del estrangulamiento El 13 Día del 12 U mes La una doncella aislada del mundo exterior Durante 3.669 largos días Deberá ser sacrificada Para dar poder a la soga 13, 12 y 3.669 Vamos a ver Oh, carajo La señorita como hoy A ver A ver, estos trozos de papel En el estante parece que forman parte de un cuaderno rojo Niñas de cuaderno rojo 11 de septiembre Oh, 6.30 de la tarde He vuelto a ver a la mujer del kimono blanco Intenta decirme algo Sabe que tengo un sentido especial para esas cosas Se llama Kirie Entonces, debe ser Kirie, ¿no? No debería acercarme más No tengo... No quiero acercarme más Tengo miedo Coloco el trozo de papel Del cuaderno En el archivo Ok, la señora Sotomoe Estaba viendo a la chava de las sogas Digo, del kimono blanco Que al parecer se llama Kirie Aquí hay algo brillante en el estante Tiene espiritual Perfecto Esto tenemos que sacar foto En la foto se ve otra lámpara potiva Encendida Me pregunto si habrá algo allí ¿Dónde está eso? No lo vi No recuerdo haberlo visto Aquí hay otra puerta ¿Podemos entrar por ahí? Al parecer, sí Ay, genial Es cosa para guardar Ahí va en el suelo Medicina de hierbas Perfecto Vamos a guardar Guardar Sí En el 4 Al parecer Vamos bien Vamos bien No tengo idea de cómo se resuelve el acertijo que vimos hace rato Ni dónde está lo que nos indica la foto Pero vamos muy bien acá Vamos a ver Vamos a ver qué hay por aquí Las cinco piedras Da gracias por la protección de los cinco dioses Coloca la piedra que representa los cinco espejos en el lugar correcto El viejo documento en mi archivo lo coloco Ok A ver qué es su papel en el suelo Líder de cuaderno negro 13 de septiembre 9 y media de la mañana Encontramos el cuerpo de Ogata Le han cortado la cabeza, las manos y los pies Y está decapitado Igual que las estrellas muertes que se produjeron aquí hace tiempo Había una foto de Ogata junto a él En esta se veía una especie de sogas en su cuello, brazos y piernas Me pregunto si tiene algo que ver con las doncellas del santuario, de las sogas De las leyendas de aquí Las chicas a las que se ataba cuerdas del cuello, los brazos y las piernas 13 de septiembre, 12.10 de la tarde Tomoe se comporta de una forma extraña Lleva toda la mañana murmurando cosas raras Algo de unas sogas, de espejos No puedo culparla por desmoronarse Sobre todo después de ver lo que le sucedió a Ogata Nosotros ya vimos la foto de Ogata Si no se acuerdan Bueno, al parecer aquí no hay nada más Uy, no nos han atacado en un buen rato Ya debe de haber venido un ataque Ah, sí, sí, ya, pero no puedo hacer nada por ahora Vamos a ver Vamos a ver allá Tengo una idea Vamos a ver los archivos que tengo Archivo Este archivo Apuntes Contro de la cámara, ¿no? Bodega, no Fotos, fotos, ahora vamos a ver Foto del editor Ah, esta es la... Este yo creo que era Ogata, ¿no? Es el que nos cuentan Pero no, esto no es lo que usan Cuaderno Cuaderno de la Fuyu, no No todas de la investigación No ¿Así era aquí? No No, creo que son los de hasta arriba No No, tampoco De eso es de Cuaderno Rojo Bueno, ¿se acuerdan que decía 3.669? Ok No es aquí tampoco Este Tampoco Este Tampoco Vamos a ver lo que viene de giración No Tampoco 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 Rayos Vamos a ver los apuntes Las 5 piedras Este era, ¿no? Este, este El 13 Nos marca con rojo El 12 Nos marca con rojo Entonces Y aislado del mundo 3, 6, 6, 9 Creo que son los números que tenemos que poner Ajá Solo quiero ver dos Para que no estén En la bodega Esta es la que no sé dónde tenemos que ir Es allá Creo que tenemos que ir aquí dentro Voy a poner 3, 6, 6, 9 Oh, demonios Era 13 Y 12, ¿no? 13 Y 12 Sí, perfecto Nos van a atacar Nos van a atacar Lo presiento Nos van a atacar La niña de kimono Que nos está ayudando Esa chamaca ¿Dónde está? Siento no poderosa presencia Que viene del fondo De la sala Seductora No le veo la forma Pero Uy, se quemó el sello Perfecto La gran fuerza Fantasmal ha desaparecido Vamos a verificar Todo el cuarto Porque necesitamos Cosas de aquí Parece que hay varios objetos Pequeños en el armario Medicina de hierbas Oh, no Nos van a estar dando Muchas cosas Eso no me gusta Seguramente Nos van a atacar Por aquí Hay una cómoda japonesa Muy antigua No veo nada especial Parece que no hay nada En los cajones De la cómoda Continuamos Vamos a ver La armadura Una esquina En una esquina De la habitación Hay un viejo Traje de armadura Aquí que hay Uy, película tipo 37 Perfecto No hay nada aquí Y vamos a subir Ay, mi cuerpo tan lenta Vamos a ver Aquí que hay No parece que haya nada En los cajones De la cómoda Miren Aquí llego Algo que se refiere Con la eterna Proyecta espiritual Es que no sé Cómo somos Las piedras espirituales Todavía Funciones extra Funciones especiales No Aquí podemos cargar algo No, no Todavía no Necesito encontrar Más fantasmas Para tener Más puntos Hay un foquito Se ve que Tienen electricidad Entonces Ahí no estaban Tan anticuados Entonces Hemos utilizado El 12 Y el 13 Todavía nos falta Utilizar el 3 6, 6, 9 En algún otro Algún otro Enigma Que haya por aquí Ok Podemos ir A Acá Ya había esta puerta Oh, ya había una puerta Ahí, no me la vi Vamos Y Ya me equivoqué, ¿verdad? Sí, ya me equivoqué Vamos a ese cuarto Y guardamos Y vemos la puerta Que no vi Vamos No tenemos Con las puertas Guardemos primero Antes que el otro Guardando 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 Vamos 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 Perfecto Ok Vamos a ver La puerta Que no vi Había una puerta Ahí No la vi Qué raro Vamos a ver La puerta Está firmemente cerrada El emblema De la familia Himuro Seguramente Abre la puerta Pero No está Roto Quizá era Pero no Coma Está roto Ok Todavía no podemos Ver algo ahí Nada Algo hablaba De las cinco piedras ¿No? También Uno de los documentos Que teníamos Sí, yo me acuerdo Que trataba De unas cinco piedras O algo así Ya podemos pasar por aquí Adiós al talismán Ha desaparecido De las fuerzas Que no tenía Cerrada la puerta Y pasamos Oh demonios Hay sangre Uf Uf Lo logramos Capturar ¿Por qué estás tratando de decirlo? Ok La chica de la soga Se llama Kirie Habrá esto Niñas de cuaderno negro 13 de septiembre 3 de la tarde Tomoe empeora por momentos No deja de temblar Y sigue murmurando Entre las mismas palabras Una y otra vez No sé si lo esté Lo que le esté pasando Es algo sobrenatural O no En cualquier caso Creo que es mejor Que nos vayamos Cuanto antes Tomoe se encuentra muy mal Ni siquiera puedo moverle Supongo que tendría que buscar Yo solo La forma de salir de aquí Incluso si esperamos A quien nos ayuden Dudo que Nadie venga a buscarlo Coloco el trozo de papel El del cuaderno De mi archivo Pero Entonces ¿Por qué Estaban aquí? O sea Se metieron aquí a la casa Pero No podían salir Mira Aquí hay otro sello En la foto En la foto se ve Otro lugar El cuarto de las muñecas Sí, ¿no? Yo lo Yo vi ese Yo conozco ese Cuarto ¿Dónde estás? Ah, me ayudaron Muchas fotos El fantasma Que nos atacó La gente adquiría Las fotos protegidas Y esto se ve Muy bonito ¿Cuándo lo vamos a salvar? ¿Cuál rescatamos? Hombre vagando Que es el editor Este no Este tampoco ¿Cuál es tan mejorcita? Ah, para rescatar Esta se ve bien Lo rescatamos Esta la vamos a proteger Esta no Esta tampoco Porque si ya tenemos una Y este Este también se ve bien El sello no La niña Hasta así La protegemos Listo Ah, no, no Yo estaba viendo Lo de las fotos Era en objetos No, archivos Fotos Ante de muñecas japonesas Esto es en el cuarto Donde estaba el sello El primero Y aquí Es el molino de agua ¿No? Sí Foto de la novia de agua ¿Ven? Les dije que era algo así Como algo de agua Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Ok No, esto es lo mismo Ok Vamos a ver Que aquí Ok Esto parece Una lápida O algo así Un árbol Miren Miren Ahí el guay Cinta roja 2 Investigación 2 Ok Vamos a oír La cinta Cinta roja 2 ¿Dónde estás? Aquí estás Septiembre 11 8.16 P.M We looked all over the mansion But we still couldn't find Koji While true that this mansion is huge I'm certain we would have found him by now Could we have already left? He's been saying something about More ropes Since we took some photos yesterday Koji era el editor entonces, ¿no? Ok Ya nos han hablado de Koji Que yo supongo que es el editor Un folclorista Que todavía no conocemos O ese era Koji Mira, podemos entrar aquí Ay, la puerta es simplemente cerrada Problema de la familia Kimuro Seguramente abre la puerta Pero no Está roto Bien Pues vámonos de aquí Creo que tenemos que ir primero A la sala de las muñecas Y después A Buscar la norea de agua Ay, espérate Ya sabía yo que había una puerta Me pareció haberla visto Vamos a ver esa puerta Oh, Dios Ahí voy Espérame por esa interrupción Oh, oh Una animación Oh, oh Ahí está la norea de agua Oh, wow Una cinta de investigación Una cinta de investigación Entonces la niña del kimono Y la mujer del kimono Hacen la misma Perfecto La señora está camine Oh, fuck Investigación 3 Pero vámonos Vamos a guardar Necesitamos guardar ya Urgentemente Guardamos y oímos la cinta Ahorita Ahorita también podremos ver Lo del cuerpo de las muñecas No, no, no Primero guardar Ahí pensé que aquí era el cuarto de las muñecas Pero no Quizá donde guardamos la otra vez Es el cuarto de las muñecas Vamos a guardar Bueno, ya que guardamos Vamos a A escuchar la cinta Que vamos a encontrar Cinta roja 3 Vaya, encontraron el cuerpo de Koji Encontró Tomoe Tomoe, recuerden que es la señorita Que acompañaba al escritor Takamine Bueno Ahora sí vamos a buscar Primero vamos a ver La, esa cosa del agua Que siento que es la que Está más cerca Porque en el único lado Donde he visto muñecas Ha sido en la sala de arriba Vamos Miku Vamos, vamos, vamos En serio Esa es la máxima velocidad Miren Si no Si no corriera Me caminaría a esa velocidad Bueno, no debe arriesgarse tanto Ok Lo que necesitamos es Fotografía esta cosa Ok Ok, es por aquí Entonces es por aquí Vamos un poco más Oh, ahí está Buje arrastrada Y se ha cortado uno de los sellos Vamos a investigar un poco por aquí Ah, mirad Ahí hay otra cosa Esperen Aquí vamos a mostrar algo Para fantasmal, ¿no? Ok Por acá No, para acá Por aquí Por aquí Uy, personas ahogadas No puedo recoger lo que está ahí Ah, miren Les muestro otra vez Aquí La lámpara del jardín de la foto está encendida Coloco la foto en mi archivo Tenemos que llegar a una manera Piedra espejo ¿Para qué es la piedra espejo? Adjetos Vamos a ver Ah, dónde está Espejo Una piedra pulida Como un espejo En su interior Mora un espíritu protector No puede ser Espejo aquí Ok Bueno ¿Cuántas que tenemos De películas? 43 y 48 Vamos muy bien De hecho Vamos muy muy bien Ok, no podemos Sigamos por aquí Sigamos investigando No estáis a ver nada aquí Pues vamos A donde se quita el sello Corre Miku Vamos No nos han atacado Un buen rato Eso no me da buena espina Se fue acá Donde se había quitado El sello, ¿no? Sí Ah, no Ah, sí El sello Entonces era Era acá Ay, Dios Me equivoqué la botana Vamos, vamos Adiós al talismán Ha desaparecido La fuerza Que me ha tenido Cerrada la puerta Oh, demonios Vamos a dar Dando vueltas Apenas Y la Ay Ya logramos alcanzar Miren Aquí se cortan Las muñecas Oh, demonios Bueno, vamos a ver Qué nos dice la señorita Tomón Kiria Es una mencionada Una muñeca de pelo largo Y un kimono blanco Está atada con cuerdas sagradas Idolatradas Bueno, vamos a agarrar Lo que está aquí Otra piedra espiritual De aquí De aquí Vamos a sacar una foto ¿Verdad? Oh, hay una niña ahí Y el sello Así lo he quitado Perfecto Oh, no No tan perfecto No tan perfecto Fuck Fuck Alianza, aparece, aparece Ahí está Siendo 50 daño Vámonos Nos está acercando todavía Rayas, rayas ¿Qué más? ¿Qué más? No puedo mover No puedo mover No podía mover No podía mover Cuando grita me deja inmóvil Me vale, aunque no junte punta No puede verme, otra vez no puedo moverme, si lo grito antes Rayos, muévete Mico, aguanta Mico, aguanta Vamos ya, me la veo ahora si, ah ya la veo La tomé, ah, ay Dios Apenas si la logré contener Ah Dios No salió, salió de aquí por aquí, no Ok, líneas de cuaderno rojo 12 de septiembre, 1.45 de la tarde Mi sexto sentido me dice que aquí hay niños jugando No consigo verles, pero hacen, pero no hacen más que llamarme Juegan a atrapar al demonio, o tal vez al escondite Puede que sean niños de aquella foto 12 de septiembre, 4.30 de la tarde En aquella sala había cabezas humanas A montones Las cortó el patriarca de la familia Himuro Todas intentaban decirme algo Nunca debía haber venido, debería haber confiado en mi sexto sentido Coloco el trozo de papel en el cuaderno de mi archivo Oh demonio ¿Qué es esto? No, aquí no lo dice nada Hay una lámpara corredera No del porche O el porche o algo así Bien, ya quitamos el otro sello Vamos a la otra sala Vamos Miku Odio Me voy a atacar No puedo hacerle nada Corre, 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 corre Espera, ¿cómo está la...? Ok, vamos a la puerta Objeto Hierro Con esto aguanto, con esto aguanto ahorita No puedo despresear tampoco mis viveros Vamos a intentar sacarle una foto más Y si no funciona Sí, sí se va a funcionar No, pensé que sí la había sacado Rayos Aguanta, Miku, aguanta Lo tengo Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios No pensé que tendría que hacer tantas Bueno, por lo menos sé que no nos van a atacar en un... Oh demonio Tomo Te hole Al novelista Pues no, estás Perdido reso Mechero, dentro quedan Un poquito de aceite, detrás está grabado J. Takamina Ahí va a estar su papel en el suelo Líneas de puerno negro 14 de septiembre 10 de la mañana La mujer a la que Tomoe llamó Kirie Es justo igual a la descripción De la doncella del Satorio de las obras de las leyendas También hay un gran parecido Entre la forma en que murieron Tomoe y Ogata Con las muertes Que se describen en la tradición popular Ya murió Tomoe Y ya murió Ogata Entonces Esa mujer es la doncella del Satorio de las obras Ok, entonces el cuerno negro Es de Takamina, el cuerno rojo Era de Tomoe ¿Por qué estamos siguiendo a Tomoe? Ok, no podemos hacer nada ahí Mira el cuerno rojo El espejo se está rompiendo ¡Bam! Un espejo roto Gente del suelo Por toda la mansión Tanta gente Toda esa gente ¿De qué huyen? Y al final con esas miradas de desesperación en sus rostros Algo viene por aquí Desde lo más profundo de la mansión El frío Es la cosa más fría que jamás he sentido jamás Ya no sé si es un sueño o la realidad Ok, vamos a ir por aquí Vamos muy bien Ay, nos estamos entrando ya demasiado Necesitamos guardar, necesitamos guardar, necesitamos guardar Vamos, vamos a ir por aquí Ok, estamos en un cuarto Ok, aquí hay el hierro Medicina de hierro Nosotros nos ponemos ahí Al sí No quiero después arrepentirme porque no quería usar medicamentos cuando lo podía hacer Se los dije Se los dije Se los dije Pasamos Mico Sal de ahí Wah ¡Wow! ¡Está muy! ¿Por qué no se tocó el pelito? Cámara, tipo de películas, la 38. No voy a andar con tonterías en un lugar tan pequeño. ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, Miku! ¡Corre, Miku! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Qué se desaparece? Sí, perfecto. Ahí está. Ahí está. Aquí está. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ahí está! Muy bien usar la película 38. Cinta roja 4. Vamos a ver qué decía la señorita Tomoe. Vamos a ver Tomoe, Tomoe, cinta de Tomoe, son las rojas. A ver. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Mira, mira! ¡Perdón, perdón! ¡La quité! ¡Pero, raro! ¡Pero se me va con el otro! Desde que nos conocimos a esa chica, he visto muchas visiones extrañas. Todos los gatos en la mansión me llen y gritan. No creo que nunca me dejará de salir de esta mansión. No sé cuánto tiempo puedo seguirme con mi sanidad. De todas formas, estoy dejando este tape. Si alguien escucha esto, por favor, me diga lo que ha pasado conmigo. Pero todavía, espero que sea solo un sueño. Hay una niñita con un timono blanco que no deja de suplicarme. No consigo concentrarme. Su voz resuena en mi cabeza sin cesar. ¿Pero qué quiere que haga por ella? Ya ni siquiera puedo escapar de esta mansión. Roto cinco partes en el espejo. Dile al señor Takaminos cómo acabar con la maldición. Ok, los apuntes de Tomoe no me dicen nada. Acuérdense que todavía no faltaba el otro. Elegido a los que se identificara. Tres. Seis. Seis. Nueve. Juraría que es esa. Perfecto, lo sabía. Se abrió la puerta. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Oh, genera un punto de guardar. Perfecto. Creo que no lo voy a atacar. Vamos a ver qué es ahí. F***. I must hurry. I'm beginning to show road marks. A bit money. Cinta azul. ¿Qué son las cintas azules? Vamos a ver. Mata objeto. Cinta azul. SEPTEMBER 12. 3.20 PM. I know this sounds crazy. But there's something here besides us in this mansion. I've seen it myself. It was a woman in a white kimono. Something is definitely happening here. Have we unknowingly awakened something? Or perhaps we've been lured here to die? ¿Qué? Bueno. Aquí había algo que podíamos tomar con una foto. Yo lo sabía. Y todos lo sabían. Y ya no me deja tomarlo. Vamos a ver. Bueno, vamos a guardar. Y creo que terminaré este capítulo por hoy aquí. En esta zona del parque. Ah, miren. Ahí el güey. Una piedra espiritual. Bueno. Creo que vamos a guardar aquí. Y pues eso es todo por ahora. Veremos que hayan finales de ese camino de bambús. En el próximo episodio. Bueno, espero que les haya gustado. Los saludos a mis amigos. Dats el celedita. No se pierdan otro. El siguiente episodio de. Pasando Fatal Frame 1 a Project Zero en Xbox. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!